Hacíamos hacia, ¿cómo se llama? El trocadero que tiene la vista. Después nos fuimos fuera a ese barrio, ¿te acuerdas? Era un barrio así, ¿de ahí? Sí. Y de ahí bajamos a una estación muy rara, así porque tenía como un... Fijate que era una calle como sin salida, o sea, sin salida, pero era como una bajada. Sí. Como un círculo, o sea, un semicírculo. Oye, y la vista de ese puente era muy bonita. Muy linda. Como que la torre de Iferl se veía mejor que ahí. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me da la impresión de que la torre Iferl, bueno, es monumental, es majestuosa y todo lo que quiera, pero cuando tú la ves entre las casas, o vas caminando por pequeños callejuelas y se aparece en la mitad de la barria, es como impresionante. Sí, sí. Si ya es impresionante en sí misma verla de cualquier parte, es increíble. Bueno, entonces, tú me decías que veníamos desde allá al fondo. Hasta el Petit Palais. Porque ahí está el Arco del Triunfo, al fondo. Al fondo está el Arco del Triunfo. Entonces, esos son los Campos Delíseos que llegan hasta esta rotonda que se llama Plaza de la Concordia. Y ese palacio que está ahí, ¿qué será? Este es el Palacio. ¿Ese? ¿Ese? Ese, no sé. Ya, pero este... Pero es algo importante igual. Este otro es el Petit Palais. Y atrás está el Gran Palais. Ese que tiene la bandera de Francia. ¿No es cierto? Sí, y atrás. Y atrás está el Gran Palais. Y después, ayer, nos fuimos caminando por ahí. Cruzamos ese puente que tiene esas columnas. Ese puente tiene mucha... Es un fondo importante y además que es muy bonito. Sí. Y nos fuimos por calles internas hasta que llegamos allá a la Torre Eiffel. Y ahora estamos en el Louvre. Bueno, finalmente uno puede tomar la calle que bordea el Sena y llega a distintos puntos. Es como Américo de Spruce un poco, me imagino, el Sena. Porque si, de hecho, uno toma el Sena y se va caminando hasta allá, llega hasta la calle San Michael. San Michel. San Michel. ¿No es cierto? Sí. Hasta el otro lado. Sí, pues. Y ahí sube por San Michel hasta Roger, no sé cuánto. Sí. Y llegamos al lugar. Para ahí San Michel es muy bonita ahí. Es muy bonita.